Alfonso Ochoa, quien ha llevado a cabo esta investigación desde el principio, se encuentra en la línea telefónica para comentarnos más extensamente este asunto. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, pues ya por ahí se informa que efectivamente los análisis que se hace del agua, del venero que hay en la comunidad del Cubo, de donde está surtiéndose de agua, pues tiene presencia de metales. ¿Es un pozo, Alfonso? ¿Es un pozo o es un manantial? Es un manantial. Correcto. El delegado de la Canagua señala eso, que no se está extrayendo, no hay una infraestructura para extraer el agua del subsuelo, sino que aunque está acercado el lugar, como hay fotografías ahí que se han estado mandando, y se construyeron unas bardas y hay un... Un pequeño tanque, ¿no? Es un tanque para acumular el agua y distribuirla después. ¿Está conectada a tuberías para que llegue a las casas? Hay una tubería, sí, pero te digo, no es sencillo, técnicamente no sería un pozo. Claro. Sí, porque no se está bombeando. Pero es el único agua disponible de la que se surte la comunidad para sus necesidades. Exacto. Tanto de aseo como el agua para consumo, ¿no? Así es. Pero lo que, pues aquí lo relevante igual es que sí hay una... Pues no cumple con la norma para que se pueda usar como agua potable, porque tiene metales. Ya saben esto los habitantes del Cubo, Alfonso. ¿Cómo? Los habitantes del Cubo, sobre todo el delegado o los activistas. Ayer entrevistamos a uno de ellos. ¿Ya saben de esta resolución del análisis? Ayer se iba a informar y te digo, pues ahora el problema le pasa al municipio, ¿sí? O sea, esto es un ejemplo de que, pues sí, los trabajos mineros, aunque se rijan por normas federales o el gobierno federal, pues finalmente cuando hay problemas rebotan al municipio, ¿no? O sea, por lo pronto tendrían que surtirse con pipas los habitantes, los 500 habitantes del Cubo. Lo que se informa que se tendría que hacer, ¿sí? Y, pues, este, no va a ser nada sencillo. Esto le tocaría, pues entiende que al CIMAPAC se ha estado buscando la información sobre este asunto y aún no se tiene una versión, ¿sí? Igual se buscó al alcalde, pero no está a sus oficinas para ver si ya hubo comunicación con la... Ya le comunicó del asunto delegado de la Conagua para ver cómo van a atender el problema, porque igual yo entiendo, se entiende que en esto tendría que ayudar la misma empresa minera, ¿no? Eso lo señala el regidor, uno de los regidores, ¿sí? Este, este, y entonces, este, pues, el asunto continúa para nada que está resuelto, ¿sí? Pues es evidente que los trabajos de la minera, pues, están impactando en los problemas de la... Está generando problemas en la comunidad, ¿no? ¿Y el director de CIMAPAC o el...? El director de CIMAPAC, este, también se le buscó... José Lara. Y aún no, eh, aún no hay la información, al parecer todavía no se les comunica, ¿sí? Eh, pues, se entiende que, que primero se tendría que hacer el... Bueno, pero la gente va, está consumiendo esa agua desde no sabemos cuándo, que está contaminada, y lo va a seguir haciendo si nadie toma cartas en el asunto. Sí, habrá que ver qué, qué es lo que podría generar todo esto, ¿no? Tienes que plantarte ahí en esas oficinas para que te digan qué van a hacer. Claro, ya a la brevedad, pues, eso fue lo que señala, lo que manifiesta el delegado de la Conagua, ¿no? Que se tiene que suspender el abastecimiento de agua de esta fuente de abastecimiento, ¿sí? Entonces, pues, el asunto no está cerrado para nada, y habrá que continuar con el dato. Muy bien, Alfonso. Pues, bueno, se avanza en el caso, por lo menos hoy se sabe, por parte de una autoridad, que el agua tiene metales, que lo hacen imposible de consumir para las personas, y que algo debe ocurrir muy rápido ahí. Y vamos a seguir al pendiente, ¿te parece? Sí, claro que sí. Sí, vamos a continuar. Te digo, acá el delegado del regidor, perdón, el regidor de Acción Nacional, que es el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, señaló que además que mañana por la mañana estaría en la comunidad para platicar con la gente, y igual con la gente de la minera, para ver qué... Es el regidor Guillermo... Guillermo Torres. Torres, Guillermo Torres, sí. Sí, que está al pendiente de estos asuntos. Bueno. El problema es que por allá no entra la señal del teléfono para también buscar la entrevista con el delegado, aunque parece que hay una división ahí ya también entre la misma gente de la comunidad, ¿no? Bueno, a lo mejor amerita ir de nuevo. Pues sí, esto es... Hay que ver, porque esto igual genera problemas sociales, ya he visto en otros asuntos, porque genera divisiones, ¿no? Aunque no tendría que ser así, entiendo que la minera tendría que tener un acercamiento con los habitantes de la comunidad, ¿no? Bueno, estas mineras canadienses no se caracterizan por ser muy anuentes a la conversación con los... con quienes impactan en su actividad, pero... Las minas del país igual se están reportando problemas. Pero hay una autoridad, hay una autoridad municipal, hay una autoridad también estatal, la Comisión Estatal del Agua, que le toca supervisar las comunidades. Yo creo que algo que hay que resaltar es que como los problemas, aunque son... La actividad minera se rige por normatividad federal, finalmente, pues los asuntos, los problemas, le pegan al municipio, ¿no? Sí, y a los vecinos, entonces, pues, el municipio no puede lavarse las manos y escurrir el bulto, ¿no? De acuerdo. Vamos a tratar de contactar a la gente de CIMAPAC para empezar. Y vamos viendo qué pasa, Alfonso, ¿sí? Más tarde tengamos la reacción de... y la opinión de CIMAPAC sobre este asunto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, que estuve. Buenas tardes.